Actualidad. Divinity ofrece la noche de cadena 100 con Amaya y Alfred como estrellas. El canal retransmite un año más este concierto solidario el sábado, 24 de marzo a las 20 horas. Emoción, música, solidaridad y sorpresas se darán cita en la decimocuarta edición de esta emblemática gala musical, conducida por Javi Nieves y Mar Amate, presentadores del programa radiofónico Buenos Días, Javi y Mar, y que reunirá a las estrellas Pablo López, Manolo García, Malú, Amaya Montero, Atacados, Efecto Pasillo, Rosana, Miquel Erenchu, Reiko, Ruth Lorenzo, Amaya y Alfred, Soraya y Lagarto Amarillo. El WeThink Center de Madrid será el escenario de esta fiesta solidaria que, un año más, irá a beneficio de Manos Unidas. En esta edición, la recaudación del concierto destinará al proyecto SALU, que promueve la inserción social de personas con discapacidad en Etiopía, el segundo país más poblado del continente africano con 105 millones de habitantes. Se estima que un 17% de la población etíope sufre algún tipo de discapacidad debido a la pobreza, la ignorancia, la guerra, la hambruna y la falta de servicios de prevención y rehabilitación, situaciones que les impiden acceder a la educación, a la formación profesional o a un crédito para emprender un negocio. Para poder ayudar a este colectivo, la asociación SALU imparte cursos de formación en oficios y actividades de generación de ingresos. Durante este recital, los espectadores de Divinity y los asistentes al concierto podrán comentarlo en las redes sociales a través de la Staya Almohadilla Lanocheck 100 en Divinity. Gracias por ver el video.